El matrimonio entre Enrique y Vero no pasa por su mejor momento. Reunirse con sus familiares puede ayudarles a tener otra perspectiva sobre su relación. Ya estamos aquí, ¿no es esta? Ya está, ya hemos llegado, tío. ¡Ostras! ¿Aquí, qué es esta, qué? ¡Oh, qué chulo, tío! Esta vez sí te la has currado. ¡Bien! Me he venido aquí a conocer un poquito a la familia de Vero y hablar un poco de cómo están ellos entre sí y tal. ¿Qué tal? Os voy a presentar a mi familia, esta es mi madre. Hola, Vero, ¿qué tal? Yo levanto y ya nos conocimos un montón. Tenía muchas ganas de ver a Verónica y a Quique juntos porque desde que se casaron y se fueron de luna de mí no los había vuelto a ver para ver cómo iban un poquito, si están bien o cómo estaban. Pues nada, sentaros, sentaros. Bueno, ¿y cómo estáis últimamente? La verdad, ¿eh? No, no, la verdad, empezamos el viaje de novios bien, genial. Luego fuimos a la convivencia un poco bajón. Ahí fue cuando veníamos, cuando es la primera vez que hemos discutido, peleas, por lo que tú quieras, pero es verdad que la convivencia es cuando ya sí que estamos teniendo problemas. La verdad. Sí, problemas. Bueno, problemas, a ver, sí que estás viendo cosas ya que te gustan o no te gustan. Por ejemplo, a ella no le gusta que fumes, ella tiene también cambio de humor, no sé qué, a veces tal. ¿Te discutís mucho? No, qué vale, qué vale. Bueno, a ver, en realidad yo eso de no me gusta que fumes, ¿verdad? Sí, chispa y chispa. Hay cosas que tienen que nacer, hay cosas que tú, hay cosas que no puedes forzar, pero hay cosas que no me nacen, yo lo estoy intentando, yo no sé si él le ha nacido, por ejemplo. O sea, que eso quiere decir que no hay chispa entre vosotros y ya está. No, no sé, bueno, al principio iba bien. Hay que ser realista, porque a veces te gusta mucho la persona, te pasas por alto todo. Claro. Lo que pienso, ¿eh? Yo soy sincera y nada, cuando los he visto, pues les he dicho lo que pienso, que no veo entre ellos, no veo química realmente. Y es que hay veces que no es que te guste esto o lo otro, es feeling, sabes lo que es. Claro, pero eso en la calle está bien, pero nosotros estamos en un método, estamos de otra manera diferente. Hombre, da igual. Esto no es que está bien, pero también una cosa. La familia de Enrique no me ha sorprendido en verdad la opinión que han tenido sobre todo esto, bueno, sí, ¿no? Era normal que a lo mejor no esté costando más, ¿no? Que surga cientos de sentimientos, que surja la chispa, como decía mi suegra, ¿no? Lo que pasa es que sí que se nota aquí, que porque se ven las miradas, en la complicidad, que yo no veo aquí... Que no hay feeling. Feeling, por ningún lado, o sea, es que no lo veo. No sabes lo que es las 24 horas del día estar con tu mujer, vivir las experiencias que hemos vivido y yo pienso que debes vivir desde dentro para poder opinar. ¿Tampoco te empeñes aquí que si no funciona, no funciona? Oye, que no me empeño, oye, que no me empeño de nada, que me refiero que ya... No, pero te quiero decir que es que la convivencia... No, pero él tiene esperanza, él tiene esperanza y ella... No hay esperanza, a ver, no hay esperanza. Pero es que la convivencia con una persona tú piénsatelo, ¿eh, cariño? Y que tiene esperanza. Y que está todos los días con una persona que no quiere, que no hay un... Quique, que sea sincero, que no hay nadie. No, pero que tenga esperanza, si no tenga esperanza, quedan unos días, que vamos a ver qué pasa y ya está. Quique, en el momento que veo que le están diciendo, mira, pero es que no hay feeling, que no hay feeling, que no sé qué, y el que siga, pues, aunque no haya feeling, nosotros siguen intentándolo. A mí eso es algo que me gusta, la verdad, que no tira la toalla tan fácil. Bueno, madre, vamos a poner el arroz, que se nos pasa. No me fastidies. Ahora, vamos a lo contar a la madre. ¿Y tú qué? Cuéntame. Nada, yo bien, yo bien, me llevo bien con ella, nos compenetramos, dormimos juntos, hay caricias, hay besos, hay abrazos, pero luego hay un momento que se ha enfriado la cosa y estamos... ¿Pero a ti te gusta? Sinceramente. Sinceramente. ¿Y la verdad, Quique? No, pero es que hay veces que sientes el sentimiento, pues, me gusta un poco, claro, no sé qué. Sí, pero porque tú no sabes estar solo, ese es el problema que tienes, Quique, entonces tú haces tus películas, te autoconvence, pero es que en realidad yo no te veo. A ver, se llevan muy bien, pero no veo yo ahí pasión, ni veo, no veo, o sea, no los veo enamorados a ninguno de los dos. Que Vero es súper maja, a mí me cae súper bien, pero yo comprendo que, o sea, hay que ser realista. Claro, pero es que igual no estoy tan convencida que no voy a surgir nada, entonces por eso estoy dejando pasar los días. A ver si al final surge algo, ¿no? Pero yo no te veo nada ilusionado, ¿eh? Porque hay complicidad, nos gusta la misma cosa. Pero eso es una relación de amistad. Claro, pues entonces estoy viendo si es más allá o no es más allá. Eso se sabe desde el minuto uno o dos, Quique. A mí no me vengas con tonterías. Yo no me lo creo. Lo que me ha dicho mi madre no me ha sentado mal, pero para opinar realmente 100% lo que uno siente tiene que vivir la experiencia, porque es muy fácil de decirlo desde fuera. Yo sinceramente, como ya digo, me muevo y quiero intentarlo. Yo sé que tiene muchas cosas buenas. Sí, es que es esa cuestión, es que yo lo intento por eso y estoy ahí hasta última, pero es que hay otras cosas que a mí no me nacen y digo, por ejemplo, eso, que también son muy importantes. Bueno, eso es importante. Ahora mismo pienso, Quique, de nuestra relación, que él todavía tiene gana, ¿no? Pero él se está haciendo más realista ya.